Nadie comprende lo que sufrió Canto, pues ya no puedo sollozar Solo, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez He dejado de adorar Y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quiere ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde atarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde atarás? He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quiere ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde atarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí De mí De mí